Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. En esta ocasión en nuestra sección de Cuéntame un Libro vamos a hablar del último moicano, de James Fenimore Cooper. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. El principal episodio del último moicano es la masacre del fuerte William Henry durante la guerra franco-india y es el suceso donde alrededor en el cual Cooper, el primer novelista estadounidense aclamado internacionalmente, teje su absorbente relato de aventuras. Tomando prestados muchos rasgos del género americano de las narraciones de cautividad de los indios nativos, el autor nos crea una obra que servirá de plantilla para gran parte de la ficción popular norteamericana, especialmente la del oeste. La historia va más o menos así. Natty Bompo, un hombre de la frontera que ya había salido en obras anteriores de Cooper como Los Pioneros, ya aparece en esta novela como Houtkeji, un hombre blanco de edad madura, adoptado por los moicanos que trabaja como guía para los ingleses y viaja acompañado de sus dos amigos indios, Chingra Wook y su hijo Uncas. Después de que su camino se cruce con Cora y Alice Munro, las hijas de un coronel británico, Natty Bompo se pasará el resto de la novela rescatándolas de su encierro, intentando ponerlas a salvo, o persiguiéndolas por las montañas. Como bien saben, la policía racial de Cooper era conservadora y aunque la novela abre la posibilidad de un romance interracial entre Uncas y la gentil Cora, hija de una negra, al final las perspectivas no se consuman, ya que Cooper se lamenta de la destrucción de la naturaleza y la aniquilación de los indios americanos que viven en comunión con ella, pero todos sucumben inevitablemente ante el progreso, lo que refleja la típica ideología norteamericana del siglo XX.